¿Qué es el gobierno interino? Incluso en un video mío, Juan Guaidó, yo le decía, mire, usted es un presidente accidental por la Constitución, afortunadamente para usted. Pero eso le obliga a ampliar su base de sustentación. Y la única manera de ampliar la base de sustentación es que usted amplíe a sus colaboradores. No sean sectarios. Porque yo le decía que nunca había visto un grupo político más sectario que ellos. Y que eso realmente, al final, no era que los perjudicaba a ellos, los perjudicaba a todos. Y que tenía que buscar la amplitud. Incluso se lo dije cuando regresó de su último viaje a Venezuela. Cuando regresó a Venezuela. Dice, bueno, ahí es la oportunidad de hacerlo. Pues mira, no lo hacen. No me da la impresión de que lo hacen. Y eso no solamente lo perjudica a ellos, lo perjudica a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!